Mi nombre es Pedro Néstor de la Martí Coreana. Tengo siete años viviendo en Estados Unidos. Actualmente tenemos una pequeña firma de arquitectura y diseño estructural. También soy escritor. He publicado cuatro libros acá en Estados Unidos y me considero un artista. Me gusta mucho el ámbito neoabstracto y también canto. Actualmente vivo en Glendale, California. Tengo una oficina en Los Ángeles y tengo una oficina en Beckerfield también. Mi mensaje para la comunidad guatemalteca es que no hagan sus sueños pequeños. Si ustedes tienen un sueño es porque está en su mente para poderse cumplir. Dios, un ser supremo, lo envió a ustedes porque ustedes tienen la capacidad de cumplir. Muchas personas hacen una comparación del contexto presente con lo que están soñando. Tu contexto no es tu futuro. Tu contexto solo es parte de tu vida, pero eso no va a determinar lo que vas a lograr y lo que quieres alcanzar. Si tú tienes un sueño, quieres ser doctor, quieres ser cantante, quieres ser ingeniero, periodista, arquitecto, no importa el sueño que quieras tener, quieres ser astronauta, lo que sea que tú quieras hacer. Si está en ti es porque tú sos capaz y porque tú vas a tener los recursos, ya sean económicos, espirituales, para poderlo cumplir. Entonces no perdas esa visión. Si tienes un sueño, enfócate en lo que quieres. No pongas tanta atención al contexto presente si es un contexto negativo, un entorno negativo. Y siempre edificate con educación, lee libros que estén relacionados con tu sueño. Yo sé que todo lo que deseas lo vas a cumplir. Sea lo que sea, nada es imposible. Todo es posible hacer. Ese es mi mensaje para ellos, para que como profesionales o artistas nosotros podemos ayudar a nuestro país, porque nuestro país está lleno de cultura, está lleno de... Todas las personas que yo veo acá que son de Guatemala, todas son inteligentes. Todas. Todas saben cómo comunicarse, todas saben cómo sobresalir. Guatemala tiene, tiene mucho, mucho poder. No existe país, le llaman país tercermundista, pero para mí, y estaba viendo a un sociólogo también, no existe país tercermundista, porque si fuera un país tercermundista, no tendría tanta riqueza. Si fuera un país tercermundista, en realidad no irían, vendrían otros países a quererlo conquistar, a quererlo robar, como se ha dado durante la historia, que han tomado las riquezas que Guatemala tiene y las han hecho de otros países europeos, pero en realidad Guatemala, para mí, es un país primer mundista. Las decisiones de una persona no determinan la cultura del país. Gracias. Gracias. Gracias.